Mira bro, el nuevo balón con el que empezaremos a la liga Órale, está súper chido, pero préstamelo tantito para terminarme de ponerme mis tenis, ¿no? No ¿Pero qué estás haciendo, loco? Eso es una cosa prohibida que debes evitar para que se ovale el balón Tranquilo, men, eso lo hago con todos mis balones Pues ahora entiendo por qué están todos cuadrados y con las costuras descocidas ¡Dame el esférico! ¡Ay! ¡Te la volaste, bro! ¡Espera el árbitro nos recibe el balón para poder jugar el partido! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Buenas tardes, árbitro Le entrego el balón de nuestro equipo Está totalmente nuevo, ¿eh? ¿Es una broma, hijo? No se puede jugar con esto Está ponchado, flácido y sin forma Si no tienen otro balón, con la pena voy a dar por terminado el partido Con una derrota para ustedes ¡No te pases, Capi! ¡Te voy a dar en la torre! Cracks, una pelota de fútbol bien inflada puede hacer una gran diferencia en un partido Si el balón tiene muy poca presión de aire, no volará tan lejos ni tendrá una trayectoria recta Por otro lado, si tiene demasiada presión, podría dolerte al patearla o cabecear Si quieres que tu balón tenga una vida larga y saludable Debes mantenerla bien inflado y cuidado Así que chicos, sin más por agregar, empecemos con este tutorial Elementos importantes Tener una bomba y una aguja para inflar Estos son fáciles de conseguir y se pueden comprar en cualquier tienda de implementos deportivos Invierte en una bomba de calidad y también agujas para esta Algunas bombas tienen un medidor de presión integrado como el que están viendo en su pantalla Y si el tuyo no lo tiene, asegúrate de conseguirlo ya que te ayudará bastante Determina la presión de aire ideal Para esta puedes revisar en uno de los espacios que viene en tu balón Ya que ahí te dirá cuál es la presión de aire recomendada para tu pelota La presión de aire ideal estará en libras, PCI o bares Y normalmente se recomienda mantenerlo entre 10 y 12 PCI para cualquier balón tamaño número 5 Si la presión recomendada de tu pelota de fútbol se encuentra en otra unidad que no está en tu medidor Entonces tendrás que efectuar una conversión Lubrica la aguja y la válvula Usa aceite de glicerina o un poco de saliva Y coloca una porción alrededor de la válvula de la pelota Esto te ayudará a conservar la válvula y también a insertar la aguja con mayor facilidad Conecta la válvula con la bomba Para esta debe deslizarse en el extremo del inflador Asegurando la aguja con el mecanismo de bloqueo de la bomba Por último pon la punta de la aguja en la abertura de la pelota Toma la manija de la bomba y empieza a inflar La pelota empezará a inflarse poco a poco Hazlo despacio para que no la infles demasiado Y termines poniéndole presión innecesaria en las costuras Cuando veas que el balón ya está un poquito duro Saca la válvula de inmediato para que así mantenga la presión de aire adecuado Ahora por el otro lado si la bomba tiene un medidor de presión integrado Simplemente este se detendrá cuando alcance el nivel recomendado de presión de aire ¿Cómo conservar un balón de fútbol? Número 1. No abusar de él Evita patearla con fuerza contra una pared Nunca te sientes ni te pares encima de él Con lo anterior pondremos demasiada fuerza sobre las costuras Y puede hacer que se deforme o incluso peor que llegue a reventarse Revisa la presión a menudo Lo ideal es revisar la presión de aire de tu pelota de fútbol Con un medidor dejando unos cuantos días entre mediciones Mientras más a menudo lo uses, más seguido deberás medir la presión Desinfla la pelota un poco después de un juego Aunque no es necesario, los fabricantes sugieren que después de un partido Debes dejar que un poco de aire escape del balón Esto reduce la presión en la pelota mientras no lo usas Solo recuerda inflarla otra vez para que le puedas dar un uso para la próxima Juega en superficies suaves o lisas Las pelotas de fútbol son vulnerables si se les expone a superficies puntiagudas y desgastantes Procura jugar en pisos lisos de madera o superficies de césped o pasto Si tu balón tiene una calidad FIFA Quality Pro y es de los caros Las superficies de grava y asfalto pueden dañar más de lo normal este tipo de balones Y bueno cracks, ahora tienen un tutorial bastante sencillo, humilde Pero elemental para que así le puedas dar muchos años de vida a tu balón Espero les haya gustado y si es así por favor agradezcanlo con muchos likes y suscripciones Si eres nuevo, activando la campanita para que no te pierdas ningún contenido que estamos haciendo para todos ustedes Recuerden seguirnos por acá porque estamos subiendo bastante contenido chido en cada una de ellas Que no quiero que te pierdas porque de verdad la estamos rompiendo en cada red social Y bueno amigos, sin más por agregar, soy tu amigo El Vecino y nos estamos viendo en la próxima Bye bye